Estoy al filo de tu piel una y otra vez Vuelvo a sentir que estoy ya a un paso de caer Tu amor es medicina y veneno Soy como un pez que otra vez mordió un lancelo Eres la mezcla de lógica y contradicción Pero a lo lejos solo puedo ver tu perfección Luego me acerco y veo lo que escondes Pero a tu lado se me olvida hasta mi nombre Caigo y caigo en este juego De querer sin querer Caigo y caigo y no comprendo Como me cuesta estar de pie Caigo y caigo en este juego De querer sin querer Caigo y caigo y no comprendo Como me cuesta estar de pie Estoy al filo de tu piel una y otra vez Vuelvo a sentir que estoy ya a un paso de caer Tu amor es medicina y veneno Soy como un pez que otra vez mordió un anzuelo Eres la mezcla de lógica y contradicción Pero a lo lejos solo puedo ver tu perfección Luego me acerco y veo lo que escondes Pero a tu lado se me olvida hasta mi nombre Caigo y caigo en este juego De querer sin querer Caigo y caigo y no comprendo Como me cuesta estar de pie Caigo y caigo en este juego De querer sin querer Caigo y caigo y no comprendo Como me cuesta estar de pie Caigo y no comprendo